bienvenida bienvenidos una vez más a este su canal de cupo en puerto rico que belleza de oferta mi nombre es podal y nos encontramos en la tienda de wargreens comenzando hoy 16 de junio y quería enseñarles algunos especiales queremos ver aquí miren todas estas baterías estuvieron y van a estar en liquidación verifiquen su web más cercano entonces vamos a dar un vuelto y sido por aquí vamos a ver porque vi muchos tickets y todos los rojitos quiero hablarles sobre esta espectacular oferta que laura nos compartió esto está esta semana a 3.99 y la segunda a mitad pagaría 3.99 por una este paquete es de seis grandes que se equivalen a siete rollos y el segundo a 1.99 pagando 4 5 6 por los dos productos me parece una oferta buenísima tenemos por aquí recuerden las papitas que están en liquidación algunas de éstas revisamos por aquí algunos piquecitos rojitos con los naranjas esos son los que a mí me gustan muchísimo me vine por aquí y vi un estante completito de cosas de liquidación miren acá aquí estamos miren esta tenemos aquí 89 centavos y 79 74 centavos en los baby boys una guándola llenita 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 3.99 los nice and easy y en los red blanc 1 19 l'oreal root aquí están miren 5 dólares lo sol esto es un chuga coco a mango 1.99 este está a 5 dólares bondi aerosol líquido y para bañar a su perrito 5 29 también podemos ver algunas liquidaciones en bombillos y ya esto hace tiempito se los venía diciendo y además también en algunas de estas cositas que están por aquí en esta es la sección del pasillo donde hay varias cosas del hogar entonces quiero verificar qué más encontramos vamos vamos a ver igual que más podemos ver en las otras góndolas bueno cuando las de maquillaje nunca me las pierdo miren algunos de estos no inversión estuvieron en liquidación esto ya se lo había posteado anteriormente éstas siguen bajando de precio 179 y esas empresas me interesaban mucho pero bueno está que están aquí y también quiero enseñarles una oferta es que no a ver si ya me pasé de la góndola está cuando las no son muy muy grandes esto es knicks knicks sigue con la oferta hasta el día 26 de junio que a comprar 15 te dan 4 de cash reward pero vamos por aquí a verificar este todos están a 3 dólares esto a mí me gusta muchísimo por las paletas de sombra me fascina y me gusta mucho la idea las paletas de sombra verdad aquí tengo que verificar si es que son todos no tengo el chopper disponible o si son solamente algunos selectos son ojos y face no estoy segura si me pueden dejar saber porque no he visto el especial les muestro por aquí papel de baño el pucha a 2.99 y los kleenex esta cajita está para un dólar con 69 centavos esta cajita es esta que está por aquí son de 4 cajitas de kleenex míralas aquí esta está en liquidación para un dólar con 69 centavos tenemos también algunas vitaminas y cositas para los niños a 2.79 y estuvieron a 60 centavos y yo siempre doy una vueltita para ver si veo recuerden que si usted tiene alguna duda puede preguntar a alguno del equipo de aquí de webres y miren ahí encontramos los lo que compramos ayer entre casi no queda nada apenas quedan esos dos pequeñitos son small y eso los compramos ayer a 1.99 bueno vamos a seguir observando por aquí tenemos estas cositas a liquidación yo no sé si son como de bastoncitos y cositas de estas como para proteger los el la axila de pelarse por el ritmo este de pues nada entonces la última controla que siempre busco mirar es la de las vitaminas y la de la zona de alergia miren esto para varias personas que utilizan este nasal spray a 9.99 de 39.99 y también pueden ver muchas medicamentos para los niños en liquidación en liquidación sabemos que hay muchos 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 de estos que cayeron aún más económicos así que podemos verificar en su webres en su webres más cercano si tienen alguna duda pregunten pregunten nadie se lo paco me puede preguntar así que mis amores yo me despido yo me despido recuerda activar la campanita de notificaciones para que youtube te deje saber cada vez que tengamos un pie un besito me voy un beso chao